Nos encontramos en Santo Domingo, la primera ciudad que funda Colón en América y que sirvió como base para el desarrollo del nuevo mundo. Alrededor de 1498 se establece el primer convento franciscano de América, en el lugar donde hoy en día se encuentran las ruinas del convento objeto del concurso. En la ciudad colonial encontramos tipologías originales como esta casa con soportales. Las casas son bajas, de una o dos alturas. Se conservan también elementos históricos de valor como pueden ser las murallas, la catedral, el alcázar de Colón y las atarazanas. Si bien el concurso se centra principalmente en la intervención de las ruinas de San Francisco, también demanda una serie de intervenciones en el entorno. El trasfondo de esta competición es el desarrollo de la oferta turística cultural. Esta es la zona del entorno de la actuación. Esta zona está bordeada y cerrada al noreste por la avenida Mella y al este por la avenida Francisco Alberto Camaño de Ñó. Estas avenidas son ahora más una barrera que un acceso, pues limitan su conectividad con las otras partes de la ciudad. Los accesos se producen a través de diversos puntos. Hay definida una zona de recorrido peatonal preferente. Estas calles discurren por las zonas de mayor afluencia turística actual. La calle El Conde, el entorno de la Plaza María de Toledo y la Plaza de España. Hay una gran cantidad de patrimonio de interés en la zona. Sin embargo, se aprecia que está fuera de las zonas turísticas preferentes. Está aislado y parte en mal estado. Afortunadamente, la muralla original se conserva de manera continua en el este y el norte. Esto mismo ocurre con los espacios públicos y paisajísticos del entorno, que se encuentran desmejorados y deslavazados. Con este análisis, la propuesta del entorno se basa en los siguientes puntos clave. Generación de un nuevo circuito turístico, un circuito arquitectónico, histórico y arqueológico alrededor de las murallas y la ciudad original. Este plan ensalza y potencia las entradas de mayor interés para el turismo y el mejor funcionamiento de la zona. Estas serían la nueva entrada del Fuerte de San Antón, la entrada desde los embarcaderos y desde la terminal de Don Diego y el resto de acceso alrededor del nuevo centro de eventos. La propuesta se desarrolla en seis áreas u operaciones estratégicas. Las calles del entorno de las uñas de San Francisco y la calle Emiliano Tejera, la Plaza de España, el Fuerte de San Antonio y su entorno, el Parque de las Murallas, la zona del Fuerte de Iglesia de Santa Bárbara y los aparcamientos disuasorios. Se propone una intervención mimética con las reformas que ya se han realizado en otras áreas de la ciudad colonial. Las instalaciones aéreas de tendidos eléctricos y de telefonía se harán subterráneas. También se elimina el desnivel entre acera y calzada actual. El tráfico queda reducido a residentes y se usa la vegetación y los volardos para señalizar estas zonas. Los espacios antes ocupados por el coche son ahora espacios de comercio, restauración, cultura, ocio, reunión y festejos. Con estas reformas se pretende conectar eficientemente la Manzana de San Francisco con el circuito turístico que pasa por la Plaza de España. La intervención sobre la plazoleta de San Antón se restringe a labores de limpieza y consolidación de los elementos existentes. El Fuerte de San Antón está actualmente semiderruido y alojaría el punto de acogida de visitantes, rescatándolo de esta manera como una nueva puerta de entrada a la ciudad. La acera de la avenida Mella se extiende creando una playa en donde pueden desembarcar sin interrumpir el tráfico los transportes públicos. Desde esta playa se accede al Fuerte de San Antón, torno de acceso a la ciudad de Intramuros. El espacio vuelve a techarse con una nueva cubierta plana transitable que permite al visitante alcanzar el nivel del paseo de ronda. En la parte inferior se colocan las escaleras y una pequeña zona de información turística y aseos. La zona este de la ciudad colonial se encuentra ya pavimentada y en buen estado. No obstante, los aparcamientos en superficie, así como el tráfico denso de la avenida Francisco Alberto Camaño de Ñó, desmejoran lo que podría ser el Parque de las Murallas de la ciudad y las fachadas del mar. Se propone la protección del Parque de las Murallas mediante un talud de terreno en la banda que actualmente se ocupa por un parterre de hierba. Se generará una pequeña duna que segregará el recorrido turístico del trazado diario de forma visual y acústica. La intervención sobre la Puerta de las Atarazanas y en general el lienzo de las Murallas consiste en restaurar elementos singulares de piedra, los escudos y los detalles de las puertas de acceso a la ciudad colonial. El resto del lienzo se restauraría empañetando con cal y arena. La reordenación de la zona del parque junto a las Murallas respeta las ruinas existentes y las consolida unificando su visita en un recorrido turístico que parte desde la Puerta de Don Diego para después incorporarse al recorrido existente. La zona de Santa Bárbara se constituye como una gran puerta de acceso desde el norte de la ciudad colonial. Esta zona se organiza en torno a la iglesia de Santa Bárbara y al lienzo de la muralla que tiene tras ella. También se genera un espacio pavimentado como atrio de la iglesia de Santa Bárbara, que salva el desnivel existente y en cualquier caso se conservan todos los árboles de la zona. El fuerte de Santa Bárbara se repavimenta y se configura como un gran mirador de la ciudad. Las calles, como en la mayoría de las intervenciones de los cascos antiguos, han de estar al servicio del peatón, tanto local como visitante. Para poder lograrlo se debe crear un anillo de aparcamientos disuasorios en torno a la zona. A continuación se presentan cuatro casos posibles de los muchos que se deberían estudiar y realizar. El primero es junto a la estación intermodal de Don Diego. Este posible aparcamiento se sitúa en el lugar en donde existe ahora un aparcamiento en superficie. Este nuevo aparcamiento subterráneo tiene la ventaja de servir a la terminal de Don Diego, así como estar situado fuera de las murallas y provocar la entrada del usuario por la puerta de Don Diego a la Plaza de España. El posible segundo aparcamiento se plantea en la zona norte de Santa Bárbara. Se considera esta zona adecuada por su posición junto a una vía de tráfico rodado de gran capacidad, así como por su proximidad a una entrada de la muralla. El tercer posible aparcamiento se situaría en la avenida Mella, en la manzana comercial al oeste del centro de Ventos. Esta parcela se considera apropiada por su posición estratégica en lo que podría ser una puerta de acceso a la zona norte de la ciudad colonial, junto al nuevo edificio centro de Ventos. El cuarto aparcamiento se situaría bajo el nuevo centro de Ventos, que realizado con el edificio se convertiría en el aparcamiento disuasorio. Poseería una capacidad de entre 200 y 300 plazas y se situaría en el sótano del edificio extendiéndose bajo la avenida Duarte y la calle Juan Isidro Pérez. Este espacio es vital para la configuración turística de la zona, pues tiene una gran carga emotiva para los habitantes de la ciudad colonial. La cantidad de restos arqueológicos nos llevan a realizar las mínimas intervenciones para mejorar el lugar desde un punto de vista de la accesibilidad. El diseño de la pavimentación es un motivo reconocible y un valor que puede mantenerse. Como primer objetivo, se propone la eliminación de las escaleras de acceso a la plaza desde Miliano Tejera. Se propone asimismo la reordenación de la zona de terrazas de la calle Tarazana. Se amplía la zona de terrazas de los restaurantes mediante una plataforma inclinada que sigue los niveles de la urbanización de la calle de borde. La plantación de un palmera a la modo de umbráculo en la zona sur de la plaza mantiene el encintado de piedra, desmontando el adoquín en los cuadrados en los que se vaya a plantar la palmera. De esta forma, las actuaciones son mínimas. Se mantiene el diseño del pavimento y se define un nuevo volumen en la plaza que acota su desmedido y descontrolado espacio sin ocupar lugar alguno. Empezamos el proyecto estudiando cuidadosamente el valor e interés que tienen las ruinas del convento que se conservan. Y decidimos conservar intacta su mayor parte. Nuestra propuesta se desarrolla en torno a varias ideas, siendo la primera, que la volumetría respeta la escala del centro histórico al que pertenece. La segunda es conservar y cubrir las ruinas de las dos iglesias de San Francisco, la capilla de la orden terciaria y la iglesia principal o de predicación. Ambas recuperan así su volumen en su espacio interior. Una arquitectura en la que coincidan y se solapen ruinas y nueva construcción da lugar a un volumen que deviene inmediatamente un icono arquitectónico. De eso se ven las imágenes. Si realmente fuésemos capaces de conservar las ruinas y al mismo tiempo ser capaces de completarlas dándoles la utilidad al espacio que definieron en su día, dará lugar a que todo el solar de San Francisco esté dominado por la capacidad iconográfica de la iglesia que puede llegar a ser muy potente. La cubierta es una lámina de hormigón sobre los antiguos contrafuertes. Sostienen las nuevas bóvedas y se cumplen los requerimientos de las normas sísmicas al quedar anclada la lámina a algunos de los nuevos muros que es preciso construir. Yo creo que esta imagen es muy prometedora. Sería de mayor interés ver de qué modo esta estructura de hormigón capaz de apuntar los esfuerzos sísmicos se mezclaba y creaba este nuevo espacio que manteniendo las condiciones geométricas de lo que fueron las iglesias en el pasado, la dota de un aspecto completamente nuevo y diverso. Pero las ruinas no se contemplan ya solo desde esa condición estética. Las ruinas quedan literalmente embebidas en arquitecturas útiles. Planteando una plaza en el encuentro de las dos puertas, la isabelina que daba la entrada al convento y la entrada a la iglesia renacentista, vemos el potencial arquitectónico de una intervención como esta, que rescataría para la ciudad la potente condición iconográfica que las iglesias tuvieran. La tercera es el desarrollo del proyecto mediante claustros, que arrancando del claustro histórico existente, permiten abordar la construcción sectorialmente por etapas. El conjunto de nuevos claustros o patios conectados entre sí forman un conjunto versátil y sobre todo aportan flexibilidad en los usos. Los claustros ayudan a distribuir el programa en un piso superior estableciendo diversos sectores y áreas, convenciones, recepciones, exposiciones, oficinas, teatro, mientras el suelo queda abierto y a disposición de las gentes y accesible desde los cuatro costados. La cuarta decisión de la propuesta es que la planta de entrada se mantiene libre de edificación para no destruir las ruinas. Para ello se libera la cota de 25 metros y se configura como parque arqueológico. Así conseguimos que el proceso de estudio y recuperación de las ruinas pueda continuar durante años. Sobre el parque se dispone una trama de pasarelas de madera que permite su uso simultáneamente al de su estudio. La quinta premisa es que se respeta el máximo número de árboles del solar y se mantiene el espacio abierto y ajardinado que tanto necesita el centro histórico de la ciudad. En realidad yo creo que también este respeto a las ruinas es el que ha inspirado esta voluntad de entender la intervención como una intervención que mantenga la idea de un magma de edificios conjuntos conjuntados y engranados a través de toda una serie de claustros de distintos tamaños que valdrán para mantener la ruina, la vegetación existente, pero también para engranar e integrar el solar con toda la ciudad. Finalmente, se quiere subrayar que nuestra propuesta permite que la ejecución de estas edificaciones se haga por fases, dependiendo de la disponibilidad de recursos. Uno de los usos principales del programa es el centro de recepciones. El acceso se realizará a una cota de 25 metros por la nueva plaza entre las puertas históricas y por la calle patronalizada Juan Insidro Pérez. En la iglesia principal proponemos una sala para 250 personas destinada a recepciones sociales de carácter festivo, como bodas, encuentros familiares, celebraciones, etc. La nueva fachada hacia la calle Hostos muestra la atención prestada al encuentro de las nuevas construcciones con las calles del perímetro. A pie de calle en la planta de acceso se encuentra la cafetería y restaurante. Se crea un espacio exterior dentro del jardín, abierto y disponible para todo tipo de eventos. En la planta semisótanos se encuentran los almacenes y área de producción de la cocina. El centro de interpretación arqueológica se encuentra situado en las ruinas del convento de San Francisco, dándolas de esta manera un nuevo uso a través de una digna recuperación. El parque arqueológico estará abierto a todos los públicos. Esta es la vista desde el claustro de las ruinas. Aquí se ven las salas de acceso, recepción, boletería, información turística, interpretación y mediateca. En la planta segunda se dispondrán las salas de museo arqueológicas y de exposiciones temporales. Este será el centro de eventos para la celebración de congresos nacionales e internacionales y actividades de carácter ferial. El centro de eventos se haya distribuido en la planta segunda. Se compone de varias salas flexibles que permiten el desarrollo de eventos de distintos tamaños, así como exhibiciones de productos comerciales. El lenguaje arquitectónico simple deja que el protagonismo sea para la recuperación y puesta en valor de las ruinas históricas. El auditorio principal alberga 700 personas y es el volumen mayor de la propuesta. Conseguimos que el auditorio quede completamente integrado con su entorno, hundiendo parte de su volumen. El acceso al patio de butacas se puede hacer desde las tres plantas del proyecto, por lo que su funcionamiento es óptimo. El tamaño del escenario permite todo tipo de actuaciones, incluida la danza, el teatro, el cine o la música. La escalera de acceso a planta sótano, junto a la celosía de la fachada, introduce la luz natural a la planta baja. Los restos arqueológicos de la noria y el depósito se convierten en protagonistas del claustro y del patio de sótano. Alrededor del claustro de la comunidad disponemos los usos administrativos y de gobernación. Observamos los despachos de dirección, contabilidad, mantenimiento y dirección de vigilancia. Esta es la fachada norte integrada en su entorno. Se plantea un aparcamiento de 270 plazas, bajos en dos tramos de las calles Duarte y la de Juan Isidro Pérez. El aparcamiento dará también acceso al auditorio y al centro de convenciones y albergará la zona de carga y descarga de los servicios. Pero también fue un acierto, yo creo, el primer dibujo donde ya se veía que la utilización de los patios como figura también dio lugar a poder hacer una composición que al final ha resultado muy flexible con el programa que tenemos. Ya, es verdad. Para el programa de edición que tenemos. Sí, y sobre todo hace también que todo el solar de San Francisco conecte con los distintos frentes de la ciudad. Y con las cuatro calles. Claro, no deja el solar de un modo unidireccional, solo regido por la presencia de un edificio importante, sino que lo entiendes como una superficie con la suficiente masa crítica como para hacer que tenga incidencia en todo el resto de la ciudad, en todas las calles y todo el perímetro que lo define. Sí, y estamos haciendo un proyecto de alineación, o sea, conservamos las calles, pero a la vez hemos conseguido dejar muy abierto y muchísimos espacios en el aire. Abierto con los cuatro costados y con mucho espacio público, con acceso público. La propuesta utiliza un lenguaje arquitectónico de líneas simples, paños rectos y cubiertas suavemente inclinadas, donde los claustros no se basan en la repetición de la columna, sino que superada esa necesidad estructural, se adaptan a las exigencias espaciales del programa y el entorno. El reciente viaje a Santo Domingo nos ha permitido ver que las hipótesis que avanzábamos en la propuesta tenían valor y eran absolutamente vigentes, que mantener las ruinas cubriéndolas era la manera de incorporarlas a la vida de la ciudad. Hemos podido comprobar, por otra parte, que la cubierta puede hacer uso de los contrafuertes y estamos convencidos de que la lámina ondulada, proyectada, daría lugar a un episodio curioso de arquitectura, manteniendo las ruinas y dando uso, sin embargo, a los espacios de la iglesia. localizar la calle Duarte, el centro de convenciones, el auditorio, teatro y el acceso al aparcamiento, digamos que coincide con la vocación que dicha calle tiene de ser la vía por la que los barrios altos más allá de la avenida Mella se incorporen y hagan uso de la ciudad colonial. Por otra parte, la importancia que el acceso desde las plazas desde España tiene y que adelantábamos con la propuesta para trabajar conjuntamente con las dos puertas de entrada, sea a la iglesia mudéja, sea a la iglesia del convento, ha mostrado que efectivamente estaba llena de sentido y se convertirá sin duda en un episodio clave y definitivo para el conjunto de San Francisco. También hemos podido ver que el actuar en San Francisco mediante un sistema de patrios y claustros tenía todo el sentido y que, por otra parte, permitía actuar en distintas etapas, algo que tranquiliza a la hora de emprender un proyecto como este. En verdad, que actuar sobre San Francisco será de crucial importancia para la ciudad y realmente deseamos que un proyecto tan importante como este se vea culminado por el éxito y sea para bien.